¿Qué es el ensayos no destructivos? Las pruebas de fuga y presión en componentes soldados son pruebas de presión y hermeticidad que suelen hacerse al final de la construcción soldada. Veremos muchos temas relacionados con la inspección de soldadura, en particular el tema de la calificación de procedimientos de soldadura, de vital importancia en la ejecución de un proyecto, ya que la sanidad y las propiedades mecánicas de la construcción a soldar han sido previamente probadas y los resultados almacenados en un registro de calificación conocido como PQR. Ellos darán fe de un trabajo bien ejecutado. En mi experiencia estos documentos no son bien comprendidos por la mayoría de fabricantes, que los considera un fastidio y un retraso al punto de realizarlos sin profesionalismo, mandándolos a hacer a una persona no involucrada o con conocimientos insuficientes, copiándolos o haciéndolos al final del proyecto por exigencia de alguna supervisión cuando en realidad ya pierden mucha de su razón de ser. Los estaré apoyando a lo largo del programa. Tengan la plena confianza de hacer sus consultas técnicas y dar sus opiniones en un ambiente de cordialidad y camaradería. Me despido y espero que sigan esforzándose como hasta ahora lo han hecho.